Se presenta alrededor del Líquido de las Agrarias, donde una de nuestras unidades hace la parada a un vehículo que va a exceso velocidad. El vehículo se detiene. Al tratar de ser abordado por los elementos, el vehículo nuevamente prende la huida. Pueden visualizar los compañeros movimientos extraños y se escucha al interior, y uno de los compañeros acciona el arma. Se continúa con la persecución. Posteriormente se logra detener el vehículo ya en pies del cedro, donde al abordarlo nos percatamos de que hay una persona que tiene una lesión en un hombro. Y bueno, lo que hacemos es, por protocolo indudablemente de la propia corporación, es trasladar al hospital más cercano. Cuando el mando superior, porque así lo establece el protocolo, hace el conocimiento o tiene conocimiento de que se accionó un arma, en ese momento se aplica el protocolo. El supervisor o el superior del supervisor, lo que hace obviamente en ese momento es asegurar a las personas. Y bueno, en base a la manifestación que dan las personas que se trasladaban dentro del propio vehículo, se decide presentarlos ante el Ministerio Público como detenido. Los compañeros están puestos a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público se le vencía el término hoy por la mañana para internarlos al Cerezo, y obviamente para que inicie la audiencia inicial. Tenemos conocimiento de que ya fueron judicializados. Estamos en la espera del desarrollo de la audiencia indudablemente. Gracias.